Antonella, recordemos que ellos ya venían con enfrentamientos, ¿qué será? ¿Por qué está molesta? Natalia Antonella Natalia Antonella, ¿será que estás rara porque René no te paró volatis y Antonella? Vamos a ver la nota de Natalia Justamente platicamos con Antonella Moscoso y ella dice que dejaría todo por ir con el René de Izquierdo ¿Tú qué opinas al respecto? Yo pensaría que Antonella Moscoso debería también preocuparse por ella Pero siento que ella está pensando de una forma alocada e irresponsable Porque siento que ir detrás de un hombre que ni siquiera te ha ayudado a tener un matrimonio O que no te ha tomado entre comillas en serio Pienso que eso es un poco complicado Al menos yo no lo haría Yo no me fuera detrás de un hombre cuando ni siquiera se han querido casar conmigo Entonces, ese es mi pensamiento y lo van a tener que respetar ¿Y no crees quizás que lo está haciendo por el hijo que tiene? Creo que tienes que pensar las cosas muy bien Y que, ¿no es viste yo? O sea, un hijo igual no te da nada Porque es que mañana si tú lo quieres dejar o él te quiere dejar, te va a dejar Natalia Carvajal, no seas envidiosa ¡Qué envidiosa Natalia Carvajal! Por Dios, se te sale la envidia por los poros, hija Párale un poco porque se te nota que estás envidiosa Se te nota que sufres por si Renier se va y le va increíble fuera del país y se va Antonella Yo pienso que estás envidiosa porque a lo mejor eras tú la que quiere estar en el lugar de Antonella Recordemos que una vez te enamoraste Y si te querías ir, mentirosa Porque te querías ir con el argentino, ¿te acuerdas? Con el futbolista, yo sí me acuerdo Sí te querías ir Pero obviamente te enteraste otras cositas y dijiste ya no Así como tú lo dices en la nota Estando casada o no estando casada, la gente es feliz, mi amor Y estar casada, como tú dices, porque es que tú de verdad haces una sopa Pero le pone chancho, le pone pollo, le pone chorizo, le pone arroz Le pones de todas esas notas que te hace O sea que es como un ensumacado Exacto, correcto, así es Nathalie Porque ella inicia la nota diciendo Yo no me iría con un hombre con el que todavía no me ha pedido matrimonio para casarme Y después dice que igual, si te casas, igual te pueden fallar Entonces, ¿qué mismo tienes que hacer Antonella? Regalártelo a ti, pues Me imagino que tienes que hacerte todo más Nathalie Llévatelo para que no sufras y no me ataques No, mi amor Cuando una relación o un hombre está para ti, está para ti Con matrimonio, sin matrimonio, con anillo, sin anillo Si no, mírate a ti, casada con tu mejor amigo Sin consumar el matrimonio ¿De qué estamos hablando? Ay, usted cómo sabe que no lo han consumado Por favor Se fueron de luna de miel Es más O sea, ver la luna pudieron ver No, ellos se fueron de miel Es más, si usted no ha visto las redes sociales Estaban tan apasionados que ni siquiera se alcanzaba a vestir Llegaba a la discoteca casi sin ropa Porque estaban tan emocionados en la luna de miel Que llegaban a la discoteca así como se paraba de la cama Allá casi sin ropa Pero el único que se alcanza a vestir es Chicho Porque Chicho se anda vestido No entiendo eso Chicho sí se alcanza a vestir, pero Nathalie no A ver, con respecto Con respecto a esta nota Primero, está bien que Nathalie es la showcera Y le gusta hablar por llamar la atención Pero es lo que yo siempre digo Hay una línea muy delicada a la cual hay que tener mucho cuidado Puedes generar contenido y hacer show con los protagonistas del show Pero aquí ya estás hablando del tema de familia Y meterte con una persona de decir que no te toman en serio Cuando es la madre de su hijo Cuando un poco más como que tú tienes a alguien ahí al lado O como que si esa relación no fuera real Primero que le está mandando su mala vibra y de muy mal gusto Y segundo, que ya se trata de una familia No estás hablando de una simplonada Como la que haces en el reality todos los días Como para decir que hay un enfrentamiento Que si bailó feo, que si hace bonito Que si te mira mal Está bien Eso es generar contenido Pero hay que tener mucho cuidado cuando pretendes atacar una familia No te lo podría explicar mucho No lo va a entender No lo comprenderías Pero el tema es que hay cosas y cosas para generar Y a pesar de que tú tengas una limitación En saber comprender ciertas situaciones Esfuérzate un poquito Le dijo limitada mental Esfuérzate un poquito Haz un pequeño esfuerzo Imposible Y trata de separar el tema de familia Con el tema de situaciones que pueden generar con los personajes Por respeto, sobre todo a un bebé que hay en medio Porque hablar de que a una madre no se la toma en serio Es jugar con el tema en general de la familia Hasta ahí El resto pues siempre vamos a esperar show de ti Vas a salir con cualquier cosa Porque ya es normal Pero si hay que tener ese tino De que hay situaciones que no se puede pasar Y más aún ahora que quieres hacer farándula Eso es en el aeropuerto ¿Verdad? ¿Al llegar o al irse? Al llegar ¿Se da cuenta que no consumaron? Por eso ella viene a hacer pedazos a todo el mundo Porque viene siendo infelice Sí, consumaron Porque yo recuerdo haber visto un post de ellos En una discoteca Y ella no alcanzó a vestirse Se fue así nomás Y Chicho sí se vistió No lo había Chicho Que la vi para ella Porque le hagan por eso Por favor, mire Nathalie Yo estoy de acuerdo con usted Nathalie tiene que aprender a manejar su show Estamos hablando de un hogar Antes que Antonella No se sabía si estaba con Renier Era otra cosa Pero ahora que son una familia Tú solo puedes De verdad Porque es que Solo puedes respetar Porque si ya Renier en su momento No te contestó No te paró bola No, no Nathalie No te vistas que no vas No Quiere decir que ahora tienes que respetar Un hogar, una familia Oiga Pero solo de tu boca sale Hablar barrabasadas en un tema que no deberías Oiga, vamos a ver Qué tan elevados están ahorita los poderes de Carlos José ¿Por qué? Porque Carlos José dijo públicamente Que él, el show de Nathalie En este disque Reencuentro, Reconciliación y todo Él le daba tres meses Ajá Tres meses Y dijo ya pasaron dos Falta uno ¿Será que se cumple o no se cumple? Vamos a estar atentas con las predicciones Ahorita que usted habla De Carlos José Ahora que usted habla de Carlos José Y también escuchó lo que dijo Jimar ¿Qué dijo Jimar? Que siempre que Porque Jimar y Carlos José son muy amigos ¿No? Eran ñaños de pierda Pues acuérdese por la de Galápago La tortuguita Ñaños y amigos Él dice que se sube a salvo Que no sé quién fue primero El huevo, la gallina La gallina, el huevo Pero los dos fueron al mismo hueco A la misma tortuguita Galápago Entonces Jimar dijo que siempre Existe una llamada Después de que se termine el programa De Nathalie hacia Carlos José Ahí está El matrimonio